Lo que nosotros queremos aquí es que haya una investigación que sea imparcial y que no el ministro del Partido Comunista investigue al presidente del mismo partido. Eso no nos da señales, no nos tranquiliza y por lo mismo vamos a solicitar que sea la Contraloría la que investigue estos hechos, cómo se solicitaron, porque es de público conocimiento que la ficha de protección social se solicita, no se hace de oficio por las municipalidades y por lo mismo poder investigar y saber cuál fue el motivo, no solamente la solicitud de la ficha, sino que también cómo se llegó a un puntaje que lo cataloga al diputado Tenier en el segundo quintil, cuando en abril del 2010 él ya era diputado de la República.